El Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica presentó el informe de análisis de los distritos con más casos positivos de COVID-19 en la semana del 9 al 14 de mayo. En el mismo se aprecia que San Isidro del General es el cuarto a nivel nacional con más casos activos, sumando 222. Es superado por Pavas, Alajuela y Atillo. Mientras que si se habla de fallecimientos, es el distrito que se ubica en el primer lugar en el país con siete decesos durante la semana anterior. También aparece Daniel Flores con tres muertes en la lista de los 12 distritos con más muertes y el distrito está en la posición 10 en cuanto a casos positivos. A nivel de casos activos, Pérez Eleón se encuentra en una posición quinta. Todavía tiene una presencia de cerca de 260 casos activos en todo el cantón. Si analizamos los distritos, nuevamente el distrito de San Isidro del General, Daniel Flores, Cajón y Rivas, se podría decir, son los que mayor cantidad de casos han estado aportando. Pero San Isidro del General y Daniel Flores son los que siguen presentando un importante aporte en la cantidad de casos. En solo esos dos distritos, de toda la cantidad de casos reportados, se concentran en estos dos. Pérez Eleón, en todos sus distritos, sumó, como lo mencioné anterior, 400 casos. Pero en solo los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores se reportaron 266 de esos 400. Entonces, es de importancia. Y eso, en el periodo del 11 al 14, como les estaba comentando. Respecto a las personas fallecidas, lamentablemente, los fallecimientos se encuentran mayoritariamente en San Isidro del General y en Daniel Flores. Si nos referimos a los cantones, Pérez Eleón se mantiene también como segundo con la mayor cantidad de fallecimientos. Respecto a los fallecimientos, Pérez Eleón va en cabeza, junto con San José, la lista de cantones que más fallecimientos reportaron en los últimos cuatro días, del 11 al 14. Pérez Eleón reportó ocho lamentables fallecimientos y por encima está San José, que reportó 11. Si se habla de la tasa de reproductividad, ¿esta es la situación? Sobre la tasa de reproductividad a nivel cantonal, Pérez Eleón se ubica en el rango de cantones que están entre 1,11 y 1,50. Hay cerca de 33 cantones que están en esta posición. Pérez Eleón se encuentra con un valor de 1.28. Eso quiere decir que 100 casos contagian a otros 128 más. Entonces, es de vital importancia que todos en Pérez Eleón empiecen a tomar conciencia de estos datos y analizar el comportamiento, cuáles son las medidas sanitarias que ustedes tienen que tomar y cuáles son las prevenciones y las alertas que también están indicando las instituciones oficiales y en conjunto con la municipalidad para tratar de mitigar esta cantidad tan importante de casos que se han ido reportando en los últimos días. Cabe indicar que además de los casos nuevos de COVID-19 que se registran en el país, 3.11% son en el cantón. Si empezamos a analizar el comportamiento del cantón de Pérez Eleón, podemos encontrar que a nivel de casos acumulados, en el periodo que comprende los días 11, 12, 13 y 14, que fue cuando se realizó este estudio, Pérez Eleón había acumulado 400 nuevos casos. De esos 400 nuevos casos, el promedio de casos por día es cercano a 100. Esto representa del total de casos acumulados en esos cuatro días que fueron 11, 263. El 3,6% de casos estuvo en Pérez Eleón. A nivel de casos recuperados o de personas recuperadas, Pérez Eleón se encuentra en la posición 18 respecto al 10 de mayo contra el 14. ¿Eso qué quiere decir? En ese periodo de día, solo 133 personas se han recuperado. El Observatorio de la Universidad de Costa Rica informó que haciendo un análisis sobre el comportamiento de los distritos, se realizó una proyección sobre la cantidad de casos activos, tomando como base los datos del 15 de abril al 14 de mayo y se identificaron 50 distritos que presentan el mayor número de casos activos y para los cuales es necesario prestarles atención a los distritos de Buenos Aires y Huaycarán Golfito, que han venido experimentando un incremento en los casos acumulados.